Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a proseguir con la bendición de todos estos ornamentos, polos, que nuestros diferentes jugadores van a saber utilizar en las anuncias de manera pues ecuánime y con el esfuerzo que siempre ellos van a poner. El Señor en directo, polos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. En estos momentos, la señorita Jennifer hace la entrega de ramas y flores a nuestra querida madrina. Bien. A continuación, vamos a invitar al Señor Coronel de Retiro es alumno de la promoción 70 el señor Miguel Gómez Huete, presidente de la Asociación de Exalumnos y presidente de la Comisión Bona de Oro. ¡Fuera de los aplausos! ¡Fuera de los aplausos! Distinguida concurrencia, tenga usted muy buenos días. Señor Eulogio Rumualdo, director general de la Institución Educativa José Granda. Señores regidores de la Municipalidad de San Martín de Porres, Julio Castillo y Jorge Gómez. Señores docentes, señores deportistas, integrantes de nuestros seleccionados patrios, señores deportistas, señores exalumnos, señoras y señores, con singular complacencia, tengo el alto honor de dar la bienvenida a toda la digna concurrencia. Hoy día, nosotros estamos dando inicio a las actividades con motivo de la celebración de la Boda de Oro de nuestro querido, glorioso colegio, la gran unidad escolar José Granda. Por tal motivo, reitero este agradecimiento y esperamos que el día de hoy, bendecidos por nuestro divino Señor, toda la actividad se desarrolle dentro de un marco de confraternidad y de una alegría tremenda. Reitero la bienvenida a toda la digna concurrencia y que nos acompañen en todas las actividades que vamos a tener con motivo de esta magna celebración. Muchas gracias.